En el siguiente video, verdaderamente lo va a sorprender, ya que un gato junto a su dueño, y los estamos viendo, fueron grabados, practicando nada menos que el baile del tubo. El video publicado por la hermana de este joven, que es instructora de pole dance, se ha convertido rápidamente en el preferido de los cibernautes y cuenta con millones de reproducciones en YouTube. Y miren pues qué expertos, no solamente puede ser el dueño del gatito, miren al gatito esas piruetas, ¿no? Cuál experta bailarina de pole dance, muy sexy pues esta gatita pues haciendo pues este baile junto a su dueño.